La introducción a mí me ha gustado mucho porque nos la ha dado el director, creo, y ha sido muy motivadora. Yo ya venía con ganas, pero te aumenta las ganas y te da confianza en que todo el mundo sale, porque viendo los proyectos es verdad que impresiona y dice, vaya, yo no sé si seré capaz de terminar y hacer eso, pero si dice que todo el mundo es capaz de hacer eso, al final te motiva y te convence de que vamos a salir todos bien. Este museo realmente lo que es, es un resumen de la vida de mi padre. Yo les diría que es una lección muy bonita, es un camino interesante y que cada día se tienen que aprender cosas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.